Finalmente se formó la tormenta tropical Franklin al sur de Puerto Rico que va a dejar lluvia en los próximos días y debido a estos efectos, porque está cerca, hay bandas entrando, bandas de lluvia entrando a Puerto Rico. Había un juego de baloncesto en el pueblo de Ponce de una categoría de niños de 14 a 15 años cuando vino una gráfaga de viento y levantó el piso de la cancha quedando destrozado mientras los niños jugaban. Gracias a Dios, ninguno salió malamente perjudicado, pero lo que va a traer esta tormenta con el paso al oeste, sur oeste de Puerto Rico, vamos a ver por aquí el video de Telemundo que nos trae. Pero hasta el momento, a corto plazo, podemos ver que se espera se desplace a través del sur de Puerto Rico y al tenerlo tan cerca vamos a tener los efectos indirectos. Recuerden que no necesitamos que un sistema pase por encima de Puerto Rico para poder tener esos efectos de lluvia, ráfagas fuertes, como también condiciones marítimas peligrosas a Puerto Seguro. Y está aconsejando que las embarcaciones, especialmente en esta área suroeste de Puerto Rico, pues que mire, que no se tira el agua para nada, no vaya a hacer nada en el agua en estos días, porque las condiciones del tiempo no van a estar muy buenas. Ahora vamos a ver cuándo se desprende el piso de la cancha de baloncesto de estos niños. Vamos allá. Aquellas personas que tengan embarcaciones. Ahí ve cómo quedó. Eso parecía como si fuera una ola cuando levantó todas estas losetas. Mire eso, quedó hecha, como uno dice por ahí, caca. Quedó hecha caca esa cancha. Y vamos a ver lo que dicen funcionarios y gente que estuvo aquí. Bueno, durante el comienzo del partido, entre el equipo Cowboys y Bayamón ABB, entró una ventolera y difícil de describir. Yo no estaba aquí presente, pero el personal que trabajó, que trabaja con nosotros, pues lo describen como si fuera un pequeño tornado. El cual levantó la cancha completa mientras los chicos estaban jugando. ¿Y eran chicos de qué edades? 15, y 15 y 14 años respectivamente, pues se estaba jugando en ambas canchas. Nadie lo esperaba. Recuerda que ellos lo que vienen a ver el juego de baloncesto, nadie esperaba lo que sucedió. Los nenes estaban asustados, los papás. Bueno, enseguida cogieron los nenes y se los llevaron. Y fueron las dos canchas, lo que pasa es que yo monté una rápido. ¿Hubo algún niño que resultó herido? Sí vi uno, pero fue, parece que una de las losetas los rayó. ¿Ustedes tenían algún tipo de problema con estas facilidades de la cancha? ¿Sabían que tenían que arreglar algo o los tomó por sorpresa? No, no, no. Esto es un hecho completamente aislado. Esto nunca había sucedido. Esta cancha se usa diariamente con todos los diferentes equipos que tenemos, así que es algo completamente inusual. Ahí está, algo pues que pasó. Gracias a Dios no pasó nada al extremo. Solamente pues volver a poner el piso de esta cancha que espero que el alcalde de Ponce se ponga para su número, ya que está teniendo 20 líos en todos estos días. Ponga esa cancha a funcionar lo más pronto posible para que sigan allí los niños disfrutando del deporte, del baloncesto. Así que esto ha sido todo por este video. Nos vemos en el próximo familia. Bye.